Hola a todos, soy Cristian Gutiérrez de Alianza Artesanal. Bienvenidas a este grupo privado. En este grupo privado aprenderemos a crear este tierno pingüino gris. Lo crearemos con lana de oveja y ojitos de seguridad de plástico. En este grupo privado encontrarás tres secciones. Uno, el video tutorial donde aprenderemos a crear este tierno pingüino juntos. Dos, el material didáctico. El material didáctico en esta ocasión tiene un costo de tan solo mil pesos. Es un libro de más de 30 hojas de patrones, medidas y detalles del proceso de creación. Y tres, la sección de certificados donde podrás compartir y presumir tu creación con todos en el grupo y nosotros posteriormente emitiremos un certificado de participación a nombre de Alianza Artesanal. Te invito a compartir este grupo en tus redes sociales para que así más personas se unan a crear este tierno pingüino con lana de oveja. ¡Inscríbete! Las inscripciones se encuentran abiertas. Somos Alianza Artesanal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!